Entre tanto en Medellín las cosas no están fáciles para el señor Quintero que ha creído que con personajes como Peggy que es uno de sus candidatos, aquel del chiste de la paloma de copor que salió a victimizarse porque alguien empujó la paloma de copor, puede llegar a la alcaldía nuevamente, resulta que la ve muy difícil porque cada día cobra más fuerza la idea y la tesis de que quien será el candidato en Medellín a la alcaldía será Fico Gutiérrez. Federico Gutiérrez que volvería a ser alcalde de la ciudad y recuperaría sí o sí a Medellín de la gestión que intentó, o más bien de la ingestión que produjo el señor Daniel Quintero. Y en Cali también están preocupados porque no hay un candidato visible por parte del pacto histórico para quedarse con el poder que lo representa hoy por supuesto Osvino. Esa pues es la política colombiana, la política al menudeo y nos olvidamos de las grandes cosas, les volvemos a recordar la misión Kemmerer a Pedro Nero Espina, grande entre los grandes de Colombia, Colombia entró a la modernidad, realmente a la modernidad económica, financiera, bancaria, con Pedro Nero Espina y la misión Kemmerer en 1923, hace exactamente 100 años. Señores cofradías por el cambio, señores periodistas, en muchas ocasiones les he pedido de manera cordial que se ausenten de las marchas en contra de lo que ustedes representan, lo peor del petrismo, la manipulación de la información. En la primera ocasión que ustedes asisten a la marcha, lo único que hicieron fue molestar a la gente, gozarse de la gente y eso no está bien. ¿Por qué? Porque eso no es periodismo. El periodismo según entienden, necesita tener veracidad en la información, equilibrio de la opinión y sobre todo una cosa muy importante que se llama imparcialidad y eso no lo tienen ustedes. Hasta donde sea, ustedes ni siquiera tienen el título de comunicadores sociales, ni siquiera son periodistas titulados y eso no quiere decir que ustedes no puedan ejercer la libre prensa como dicen, pero tampoco les da el derecho para ir a abusar y perfilar personas, lo cual tampoco está bien. Hago un llamado a la sensatez. Yo sé que ustedes quieren quedar bien con Gustavo Petro y con todos los petristas de este país, pero esa no es la forma, porque ustedes están poniendo en riesgo a las personas. Así como usted, bimbo, puso en riesgo a las personas que lo acompañaron, porque nada tenían que estar haciendo allá. O es defensor de derechos humanos o es periodista. A la niña que sufrió las agresiones, mis más sinceras disculpas, ya les habíamos solicitado que no asistieran. La gente tiene rabia, la gente está enardecida, porque este gobierno petrista es un completo fracaso. Y no, no hay desinformación, hay realidad y sentido común, cosa que ustedes yo creo que no manejan. Por eso es que asisten a las marchas, después de que se los hemos solicitado en mil veces, de todas las formas, que no vayan y siguen asistiendo. Entonces no es culpa de nosotros, no es culpa ni de la policía. Y ¿sabes qué? Desde donde estoy grabando hay llamas celular y desde ahí uno se puede intercomunicar para coordinar la logística. Y eso es lo que estábamos diciendo, deje de acusar a la gente de paramilitar, porque sabe que eso le cabe una denuncia por injurir calumnia.